El grupo hasta el final sabe que el grupo, hablo del grupo A del área 1 de Edson, sabe que no y tiene que jugar. Y hablando del partido de hoy, creo que el universitario debe apelar a esa garra individual de cada jugador por encima del buen juego que vaya a presentar en la cancha. Me parece que a eso es a lo que va a apuntar Comiso en el partido del día de hoy, más allá de lo que plantea hacer en el torneo peruano. Sí, sí. Ojalá que a la ULE vaya bien hoy. Ojalá la verdad que a la ULE vaya bien. Hoy juega solo universitario, hoy juega el Perú. Sí, claro. Sí, hoy día juega el Perú y además creo que ganando hoy universitario, creo que queda con opciones grandes de poder, ayer lo hablábamos contigo, Maxi, de poder hasta pasar en la siguiente jornada. Porque, a ver, hoy es con Defensa y Justicia que tiene cuatro puntos, ¿cierto? Y que hoy regresan sus dos mejores delanteros. Además, la verdad. Y...